TROP 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 Bendiciones mi gente de Traxona Musical Y hoy como pudieron notar tenemos un nuevo invitado aquí muy especial llamado Junior Jiménez Un aplauso para Junior Jiménez Claro, denme el aplauso, denme el aplauso porque realmente me lo merezco Agradecido de la oportunidad que ustedes me brindan aquí en su canal de YouTube Y a partir de ahora vamos a hablar claro y preciso sin ningún rodeo ¿Verdad? Claro, es un gusto tener que decir ¿Y Junior de qué vamos a hablar hoy? En el día de hoy tengo un listado de personas que trabajan en el medio secular Que quizás mucha gente no sabe que son cristianos Ay, denme fuerte Ustedes me van a ayudar con esta lista ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a comenzar entonces inmediatamente con el primer nombre Y es hablar sobre la televisión En la televisión hay mucha gente que están trabajando y haciendo un buen trabajo ¿Verdad? A nivel en la farándula secular Pero que son cristianos Y vamos a comenzar con la presentadora Rachel Díaz Que por supuesto trabaja en los medios Y trabaja en el programa Un Nuevo Día de Telemundo Ay, mira que brutal Sí, sí, es importante ver como figuras ¿Verdad? De la televisión se envuelven en ese mundo ¿Verdad? De la farándula, de todo eso Pero también buscan en los caminos del Señor ¿Verdad? Claro, claro En el número dos tenemos también a una compañera de ella Que es Bárbara Bermudo Quien también se dedica a la comunicación Pero trabaja en... Trabajaba también en el programa Primer Impacto Un programa muy popular a nivel mundial Muy famoso Y que como dije también al principio Es importante ver como esas mujeres Que es un poco difícil ¿Verdad? Trabajar en los medios Y trabajar también Bueno, y ponerse en los caminos del Señor ¿Ustedes no tienen algunos por ahí? Claro, aquí tengo Denzel Washington Que es un famosísimo actor De Estados Unidos Él nació Cuando nació Su papá eran pastores Y seguro con todo ese mundo De dinero y todo eso Se alejó Pero volvió a los caminos del Señor Y ahora está visitando la iglesia con su familia Claro, claro Muy bueno que ahora se le fue a los caminos del Señor A pesar de que esté en un mundo Envuelto de fama Que eso es lo que mayormente te hace alejar de todo No, y que también mucha gente dice Que cuando una persona tiene Mucho dinero Como es en su caso No necesitan de Dios Y es importante ver como figuras Ya de ese ámbito De Hollywood Claro Se envuelven en esto Artistas y actores famosos Yo tengo otro y es del patio Que yo sé que mucha gente Lo va a conocer ¿Verdad? Lo va a conocer porque Lo han visto en la televisión A nivel nacional Es León Diosario Osoria León Diosario Es un ventrilo Sí, el papá de los muñecos El papá de los muñecos Que se le hizo de burla A Benya Carolina La presentadora Benya Carolina Y mucha gente lo atacó También lo atacan por las imitaciones Que él hace en el mismo programa O así en el mismo programa Porque a raíz de este problema Él salió inmediatamente del espacio Y renunció totalmente Ahora está en el programa Bien de bien De Aguiló Pero hace un trabajo De manera diferente No es lo mismo No es el mismo trabajo Que está haciendo ahora Es un trabajo más pacífico Pero realmente Es importante ver Como él se entrega Y siempre habla De Dios Donde quiera que va En las redes sociales Sí, sí, sí Y visita la iglesia también En las redes sociales Vive subiendo historias Cuando está en la iglesia No, y también Yo lo veo publicando fotos También lo he visto Publicando mensajes Unos mensajes que llegan Muy, muy bueno También tenemos Que mucha gente Sé que saben De este comediante Es como una columna Yo diría De la comedia En República Dominicana Es Raymond Post Sí Desde pequeño Yo lo he escuchado De comediante Y siempre menciona a Dios En todas las Cada vez que habla Menciona Y le da las gracias a Dios De todo el trabajo Porque le ha llegado ahí Sí, y una humildad Que tiene Muy, muy buena Y dicen que yo Creo que lo he visto Pero dicen que predica Excelente Tiene una predicación Una forma de predicar Y también me gustan Los mensajes que publica En sus redes sociales Claro Hablando de Dios Y todo eso De las gracias Que le da Dios Porque llegó ahí Sin tener que Porque él Nació en un lugar Pobre También Entonces ya Al estar como En los niveles Que está ahora Él le tiene que agradecer Esa vida Y que también Aparte de que Él es comediante Él ha actuado En muchísimas Películas Es uno de los Más Cotizados Verdad De la industria Aquí en República Dominicana Y es bueno Ver también Como él se entrega Verdad En lo que es El camino de Dios Otro más Que yo tengo aquí Es Justin Bieber Oh Claro Recientemente Si algunos no saben La historia De Justin Bieber Él comenzó cantando Cuando era niño En una iglesia Y Una disquera Lo sacó de la iglesia Para que cante música secular Y en inglés Obviamente Y desde entonces No había vuelto Al cristianismo Pero recientemente Dijo Y ha mostrado Que hicimos un video De hecho En el canal Donde Lo vemos a él Que publicó un video Cantando Una canción cristiana En la iglesia Que él asiste Y muchos mensajes Que pone él Agradeciéndole a Dios En sus redes Como Instagram Agradeciéndole a Dios Que lo ha cuidado Siempre Y que lo ha guardado Y que lo ha ayudado A superar También un problema Que tenía dentro Y también Muchos de esos artistas A nivel internacional Siempre tienen Como una influencia Dentro del evangelio Una influencia del evangelio Muchos de ellos Muchísimos Inician en la iglesia Cantando en la iglesia Y es bueno ver Que después Que logran la fama O inician cantando en la iglesia O sus padres Sus madres Son cristianos Son cristianos En el caso también De Katy Perry Por ejemplo Que sus padres Son pastores Aunque ella no está En el evangelio Pero por ejemplo También está Beyoncé También Sech De su papá Son pastores Pero lo importante Es que lo vamos a esperar Aquí en el evangelio La gracia Yo tengo una Una Persona aquí En el listado Se llama Irelsa Núñez No sé si la conocen Pero ella trabajaba En la televisión También en el programa Perdón de la obra Y ahora Ella se dedica A la obra A ver Señor Es pastora Pastora Sí pastora Dejó totalmente Los medios De comunicación Y ahora se está Dedicando A lo que es El pastoral Muy importante Es un cambio Muy grande Claro Es un cambio Y es un poco Difícil Aunque mucha gente No lo ve así Es un poco difícil Tú dejar la fama Quizás Dejar el dinero Un beneficio Que tú tengas Pero lo importante Es que cuando Dios Tiene un propósito Contigo Se tiene que cumplir Por encima De lo que sea Claro Tengo otro Que quizás Mucha gente No lo sabe Porque como él Está mucho Envuelto En el mundo Secular Sí En el mundo Secular Y tiene un poquito El ego Muy elevado Hay que decirlo Hay que ponerle La verdad Que sí Claro Hay que ponerle La lista Es El Whitney Corporan Mucha Entreveje Que genera El Whitney Corporan Es un Sí Pero no me No te asustes Háblame Claro Sin rodeo Dije Claro Cuéntame En verdad Yo no he conocido A Whitney Corporan Pero he visto Sus programas Él es Muy bueno Él tiene una radio Aquí en República Dominicana Tiene un canal de YouTube Sí Tiene una plataforma Él tiene una plataforma Pero Hay que resaltar De que es muy bueno Como dice Es muy bueno Tiene mucho talento Pero tampoco Es para tanto Para tú Elevar tu ego Para tú Presumirlo Sabiendo tú Que tienes Un talento Y es porque Dios te lo dio Y tú lo trabajaste ¿Entiendes? Y todo lo que uno consigue En la vida Es porque Dios lo permite Entonces No es bueno Que cuando tú Estás Comenzando Que te apoyan Y todo eso Pero cuando ya tú Llegas A algo Supuestamente A algo No te eleves Tanto Tiene que ser humilde Porque así como tú Subiste Puede bajar También para abajo Como Raymond Él era pobre Y después Llegó a la fama Y él Se ha mantenido humilde Y con todo lo que Sus padres Le enseñaron Desde pequeño Y nunca se le ha subido El ego Por toda la fama Y que en un comentario También él dijo Que todo el mundo Fue testigo de eso En sus redes sociales Que él no tiene Ningún compromiso Con gente Que sean cristianos Que él sea cristiano Wow Entonces Tiene que bajarle Un poquito A eso También está La Miss República Dominicana Y Miss Universo 2003 Amelia Vega Amelia Vega Que vemos Que tiene mucha influencia ¿Verdad? Es la esposa De Alhorfo Alhorfo Claro que sí Y también es Sobrina de Juan Luis Guerra Wow Sí, es muy importante Porque la familia De ellos Tienen Muchos ingleses Todo eso Que aunque tengan dinero Se mantienen humilde Y se mantienen Buscando de Dios Que es lo importante ¿Tienen otro por ahí? También está El papá de Valuna Ricardo Montaner Juan Luis Guerra También Que es Es uno como Uno de los más Internacionales Que hace De la música Que hay Y más conocido Que siempre ha estado Como en los dos En los dos bandos No, no digas Sí Por así decir Sí, sí Trabaja en lo secular Y nada En los dos Ajá Pero también Es importante Resaltar De que Juan Luis Guerra Hace una buena Labor A nivel de iglesia Que quizás Mucha gente No lo sabe Pero él Siempre Construye Muchas iglesias Él tiene una fundación Que ayuda A muchos pastores A construir la iglesia Y le equipa la iglesia Así que Es importante Que la gente Sepa esto Porque muchas veces Muchos De nosotros Del mismo pueblo Critican a esos cantantes Y no ven la obra Que hacen detrás Y no resaltan Lo bueno Entiendes Entonces aquí Yo tengo una Una persona Que era Era una presentadora De televisión ¿Verdad? Era del grupo De las megadivas Del país No sé si escucharon Ese Esa frase De verdad Se llama María 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 es cristiana Trabaja a ver la televisión En República Dominicana Y es importante ver Cómo Su entrega Dentro del Evangelio Claro Esa es presentadora Y toda esa gente Que trabaja En ese mundo Tiene que ser muy difícil Soltar trabajo Soltar todo eso Para venir a los caminos Del señor Pero como tú dijiste Ahorita Si Dios tiene un propósito Él cumplirá Claro Claro No sé si esta Cabe ahí En ese renglón No sé si ustedes Van a estar conmigo Es la merenguera Es la merenguera Típica Raquel Arias ¿Ustedes creen que ella Entra ahí Claro que sí Porque ella recientemente Volvió a la música secular Ella era secular Luego cristiana Y luego ahora secular Entonces ella entra ahí En la lista Claro que entra en la lista Porque ella tuvo algún Encuentro con Dios Y lo ha visto en su vida Pero ahora ya Parece Sí pero a mí lo que no me gustó De ella es Que ella dijo al principio Cuando se convirtió Y que La canción se pegó muchísimo Porque esa canción es vieja Esa canción se pegó Yo diría que fue como una prueba Primero se pegó secular No no yo digo La canción Porque te fuiste dulce amor Era una canción Vieja De los 90 por ejemplo Y luego Recientemente se pegó Hace un año y pico Dos años Se pegó Pero ella no estaba Totalmente en la música Ella estaba ya En el evangelio Entonces A raíz de que Esa canción se pegó muchísimo A nivel musical Secular Ella recibió muchas propuestas Para cantar la canción Y muchos artistas También hicieron su versión De la misma Pero lo que no me gustó De ella fue Que ella dijo Al principio Que no iba a aceptar Ningún Ninguna contratación Ninguna oferta Ni nada de eso Que quería seguir en los caminos Entonces Luego ahora Ella viene Recientemente Y comenzó a cantar Música secular Otra vez Entonces Yo digo Que si usted no va a aceptar algo No lo acepte Y ya Claro Y si usted lo va a aceptar Quédese callado Porque muchas veces decimos No Yo no lo voy a aceptar Nunca No me hable de eso Entonces Luego al final Terminamos Lo acepte Claro Entiendes Entonces yo lo veo Muy mal No sé si tienen algo más Yo tengo también Otra persona más Que es el esposo El reciente esposo De Valuna Camilo Camilo Yo al principio No sabía Que él era cristiano Pero si Había escuchado su música Luego fue Que me enteré Que él Estaba saliendo Con una nueva luna Y ahora recientemente Se hicieron esposos Sí Porque en verdad Su música Yo Yo no pensé Es que nunca Como que No Como que Uno nunca se imagina Que un artista como él Así como que Como cristiano Y es también Yo diría que eso A nivel cultural Por ejemplo Que uno está acostumbrado A un tipo de evangélico Aquí Un tipo de cristiano De la manera de vestir Y todo eso Y hay otro tipo de cristiano Que lo ven de Diferente manera En otros países Tienes razón Pero también En el caso de De Yota Que ustedes saben Que tuvimos un problemita En el canal de ustedes Y también en el mío Que eso se volvió Muy controversial A nivel de redes sociales Que hemos visto El cambio Que él ha dado A través de sus redes sociales Entonces estamos Preguntándonos Que si él se apartó Del camino O no Mucha gente Diciendo que sí Mucha gente No es que Es un tema aparte Pero cabe aquí Porque eso Eso es lo mismo De la situación De Raquel Arias Él está en la misma Él recibe Muchísimas propuestas A nivel musical Y decía Que no le iba a aceptar Que no le iba a aceptar Y ahora yo lo veo Cantando Tusa De Karol G De Nicki Minaj Entonces dime Eso quiere decirle Que tú estás Aceptando Cantar música secular Y que tú vas Y que tú vas para allá Presente Hasta aquí He tenido la lista En el día de hoy Así que Gracias por la oportunidad Que me brindan De estar aquí Bienvenido Muy bienvenido Gracias Y bueno mi gente Esto fue todo Por el video de hoy Creo que ustedes Comenten Allá abajo Cuál artista Ustedes creen Que nos faltó En esta lista O cuál artista Ustedes creen Que ya debería De los que mencionamos Que ya debería Que no debería estar En la lista Exacto Que no debería estar En la lista Así que ya ustedes Saben mi gente Comenten Dios les bendiga Drop, 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 Drop